buenos días rezo de laudes oración de la iglesia para el comienzo del día correspondientes al lunes 25 de enero de 2021 en este día la iglesia celebra la fiesta de la conversión de san pablo tomaremos el himno antífonas lectura y responsorio breves antífona del cántico evangélico preces y oración de la fiesta páginas 1337 a la 1339 la salmodia la tomaremos el domingo de la primera semana del salterio del volumen tercero de la liturgia de las horas señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona aclamemos al señor en esta fiesta de la conversión del maestro de los gentiles venida aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos aclamemos al señor en esta fiesta de la conversión del maestro de los gentiles porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos aclamemos al señor en esta fiesta de la conversión del maestro de los gentiles venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía aclamemos al señor en esta fiesta de la conversión del maestro de los gentiles durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso aclamemos al señor en esta fiesta de la conversión del maestro de los gentiles gloria al padre y al padre y al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamemos al señor en esta fiesta del maestro de los gentiles himno con presunción de bélico soldado galán sale feroz pablo atrevido que si ahora en la cuenta no ha caído caerá muy presto caerá muy presto del primer estado a donde pablo de soberbia armado para quedar con una voz vencido seguid las letras donde vais perdido que habéis de ser doctor del mayor grado aunque valor vuestra persona encierra no es bien que nadie contra dios presuma quedará con los ojos por la tierra la iglesia espera vuestra docta suma mirad que no soy voz para la guerra dejad las armas y tomad la pluma a mí salmo 62 el alma sedienta de dios antífona sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro de que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria me lo que tal la y Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sé en quien he puesto mi fe Y estoy seguro De que es poderoso para guardar Hasta el último día Lo que yo le he confiado Cántico de Daniel Toda la creación alabe al Señor Antífona Pablo Te basta mi gracia Que en la debilidad Se muestra perfecto Mi poder Criaturas todas Del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendecida al Señor Cielos Bendecida al Señor Aguas del espacio Bendecida al Señor Ejércitos del Señor Bendecida al Señor Sol y luna Bendecida al Señor Astros del cielo Bendecida al Señor Lluvia y rocío Bendecida al Señor Vientos todos Bendecida al Señor Fuego y calor Bendecida al Señor Fríos y heladas Bendecida al Señor Rocíos y nevadas Bendecida al Señor Bendecida al Señor Témpanos y hielos Bendecida al Señor Escarches y nieves Bendecida al Señor Noche y día Bendecida al Señor Luz y tinieblas Bendecida al Señor Rayos y nubes Bendecida al Señor 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 Montes y cumbres Bendecida al Señor Cuanto germine la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel, al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Ensalsémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Pablo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra perfecto mi poder Salmo 149 Alegría de los santos Antífona La gracia de Dios no quedó infecunda en mí Sino que su gracia permanece siempre en mí Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al... Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La gracia de Dios No quedó infecunda en mí Sino que su gracia permanece Siempre en mí Lectura del libro De los Hechos de los Apóstoles Me he dejado ver de ti Para hacerte siervo mío Y testigo de la visión En que me has visto Y de otras cosas Que te manifestaré Yo te sacaré de todos los peligros Que te vengan de tu nación Y de los gentiles A estos te envío ahora Para que les abra los ojos Y se conviertan de las tinieblas A la luz Del poder de Satanás A Dios Para que por la fe en mí Reciban el perdón Para que por la fe en mí Reciban el perdón de los pecados Y su parte en la herencia De los justos Responsorio Tú eres un instrumento Escogido Apóstol San Pablo Tú eres un instrumento Escogido Apóstol San Pablo Predicador de la verdad En todo el mundo Apóstol San Pablo Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Tú eres un instrumento Escogido Apóstol San Pablo Cántico evangélico Cántico de Zacarías El Mesías Y su precursor Antífona Celebremos la conversión Del apóstol San Pablo Que de perseguidor pasó A ser un instrumento Escogido Bendito sea el Señor Dios Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Celebremos La conversión Del apóstol San Pablo Celebremos La conversión Del apóstol San Pablo Que de perseguidor Pasó a ser Un instrumento Escogido Preces Demos gracias A nuestro Padre Que está en los cielos Porque por medio De los apóstoles Nos ha dado parte En la herencia De los elegidos Y aclamemosle Diciendo El coro De los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio De los apóstoles Nos has dado La mesa De tu cuerpo Y de tu sangre En ella En ella Encontramos Nuestra fuerza Y nuestra vida El coro De los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio De los apóstoles Nos has preparado La mesa De tu palabra Por ella Crecemos En el conocimiento De la verdad Y se acrecienta Nuestro gozo El coro De los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio De los apóstoles Has fundado Tu iglesia Por ella Nos edificas En la unidad De tu pueblo El coro De los apóstoles Te alaba Señor Te alabamos Señor Porque por medio De los apóstoles Nos has dado El bautismo Y la penitencia Por ellos Nos purificas De todas Nuestras faltas El coro De los apóstoles Te alaba Señor En un momento De silencio Presentamos Nuestras oraciones Personales Y comunitarias De silencio Muchas gracias Qu about Gracias. Gracias. Necesitamos, y no hemos expresado ahora, pero que tú bien conoces. Te pedimos los remedies. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús nos enseñó. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús nos enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra del apóstol San Pablo, haz que quienes recordamos hoy su conversión, imitando sus ejemplos, anunciemos el Evangelio al mundo, y seamos así, testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendición final. Dios Todopoderoso, que nos estableció sobre el fundamento apostólico, nos bendiga por la intercesión de su glorioso apóstol San Pablo. Amén. El que quiso instruirnos con la doctrina y los ejemplos de los apóstoles, nos ayude a ser ante los hombres testigos de la verdad. Amén. Que la intercesión del apóstol San Pablo, que nos instruyó en la sólida doctrina de la fe, nos permita alcanzar la herencia eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.